¿Qué es el señor Domínguez? No debería mucho que esté capacitado para liderar el Partido Popular de Canarias con la falta de implicación que ha tenido a nivel nacional con este asunto, con la falta de liderazgo que ha tenido para que el Partido Popular vuelva a la mesa de negociación. Ha sido incapaz, por lo tanto recurre a Europa, a Alemania, a Bélgica, recurre a la conferencia de presidentes, a la financiación, a un plan europeo de derivación, a la emergencia nacional. Eso todo lo hemos tenido estos meses. Mañana saldrá otra ocurrencia con tal de no posicionarse. Pero insisto, y aquí tenemos que hacer todos un ejercicio colectivo, la parte política y la parte mediática en hablar de lo importante que son los niños y niñas que llegan a las costas de Canarias y que no tienen una respuesta porque el Partido Popular está en contra. El ministro Torres el martes hacía un ofrecimiento otra vez de nuevo al Partido Popular porque el Partido Socialista está en el mismo sitio donde ha estado durante todo este tiempo que es negociando para que esto salga adelante. Ya hemos visto otro portazo del Partido Popular, otro portazo a Canarias, otro portazo al líder del Partido Popular de Canarias, otro portazo al vicepresidente de Canarias que es incapaz de dar una solución y de convencer a su organización política. que es capaz de traer a Canarias a toda la cúpula fascista de la ultraderecha encarnada en, por ejemplo, la presidenta de Baleares que ampara a un señor que es capaz de romper la foto de víctimas del franquismo. Para nada, para no dar una solución, para no poner una propuesta sobre la mesa. Eso es lo único que hace el señor Domínguez. Por lo tanto, ni chicha, ni lemonada, ni sube, ni baja. Gracias por ver el video.